Música Yo pensaba que lo principal era dar de comer porque uno viene con la idea de ayudar, de cambiar las cosas de poder dar oportunidades pero es tan fuerte la realidad de nuestros amigos de la calle de nuestros amigos inmigrantes en el fondo ellos nos ayudan a mirar y empaparnos de su realidad y eso para mí ha sido clave porque no tengo que cambiar nada ni pretender nada Música En Santiago, la capital del país los focolares decidieron trasladar una parte del focolar femenino al barrio de Yungay para ir hacia las fronteras al encuentro de las vulnerabilidades Yo considero que la presencia del focolar en el barrio de Yungay es expresión de un llamado del espíritu al movimiento en una hora que está buscando resignificarse especialmente cerca de los pobres Marcial, laico del Verbo Divino nos explica la complejidad del barrio Tiene como dos áreas grandes y hay una parte del territorio en donde se encuentran personas en situación de calle consumen alcohol y existe otra zona que es más compleja tiene otros factores como delincuencia el narcotráfico más marcado y es precisamente en ese territorio más oscuro en donde han venido a vivir las focolarinas es bonito encontrarse con ellas y generar en esta zona más oscura un poco de luz Lucía llegó a Yungay con Anet y Paola en noviembre de 2021 después de un periodo difícil de su vida venir a Yungay fue como encontrarme con este rostro de Jesús sufriente en todas estas personas de situación calle adultos mayores, solos familias también con niños y yo dije bueno como que se me unieron las dos cosas y dije bueno vuelvo a cultivar esta unión con Dios que ya estaba nunca se perdió en el fondo y también ir al encuentro con Él en estas personas después me pidieron si no me podía hacer cargo de la coordinación de los adultos mayores vulnerables y de las familias vulnerables y acepté sin saber lo que implicaba y la verdad que con los adultos mayores yo siento que ha sido un trabajo hermoso me han devuelto la ternura Anet, focolarina alemana, se sumó al proyecto después de estar algunos años en Argentina me fascinó como el primer día hicimos un giro por el barrio y porque consideramos como el barrio nuestra casa y venimos acá con Álvaro en la Fundación FRE es una fundación que nació para el apoyo a los haitianos migrantes acá en Chile FRE significa hermanos y empezamos con un proyecto involucrando justamente a los haitianos apoyando sobre todo familias, mujeres y un proyecto ecológico y nació el jardín haití que acá lo ven Me remonto al año 88 cuando fue la primera experiencia de la navegada en la calle de ahí surge toda la experiencia de Yungay ver ahora que se instala un un focolar y que hay una relación en primera persona no como una actividad es otro cariz le da una fuerza le da un sentido de fraternidad real Chile es un país con profundas desigualdades y este anhelo de unidad tiene que ver con evitar esa brecha esa diferencia yo creo que aproximarnos en un barrio como Yungay al cual sentimos que nos trajo Dios mismo porque las circunstancias fueron muy fortuitas como llegamos acá yo creo que nos da esa oportunidad porque aquí convergen muchas realidades sociales culturales orígenes distintos personas de gran heterogeneidad es un barrio popular que se hace preguntas acerca de las brechas también y de cómo habitarlas en este territorio y de cómo habitarlas y de cómo habitarlas y de cómo habitarlas y de cómo habitarlas